Y comprendió que la guerra era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi, se entre humo y metralla, contento y desnudo Que iba matando canallas con su cañón de futuro Que iba matando canallas con su cañón de futuro Si queremos expresar como aspiramos que sean Nuestros combatientes revolucionarios Nuestros militantes Nuestros hombres Debemos decir sin vacilación de ninguna índole Que sean como el Che Si queremos expresar Como queremos que sean los hombres de las futuras generaciones Debemos decir que sean como el Che Si queremos decir como deseamos que se eduquen nuestros niños Debemos decir sin vacilación Queremos que se eduquen en el espíritu del Che Si queremos un modelo de hombre Un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo Un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros De corazón vivo Que ese modelo Sin una sola mencha en su conducta Sin una sola mencha en su actitud Sin una sola mencha en su actuación Ese modelo Ese modelo Es el Che Si queremos saber Como deseamos que sean nuestros hijos Debemos decir con todo el corazón De de mentes revolucionarios Queremos que sean como el Che La imagen de lo que se puede conseguir Mediante la lucha revolucionaria La esperanza de un mundo mejor La imagen Por la cual vale la pena Arriesgar la vida Sacrificarse hasta la muerte En los campos de batalla De todos los continentes del mundo Y a los que te utilizan como tema del sermón Y hacen todo lo contrario No les permitiremos más discursos en tu honor Ni que usen tus retratos Si van a predicar lo que no son Por qué vara Tú vuelves al camino Con la daga al brazo Pintado en los pulóveres de los muchachos O vigilante desde la pared Por eso Por eso Te llevo en mi cartera Como un buen resguardo O como la casera Estampita de un santo Para que me proteja Y me ale las orejas Y algún día malo Me olvido del Che ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!